¿Qué problemas nos pueden ocurrir con un hematocrito elevado? Pues bueno, surgen multitud de problemas, ¿no? Desde problemas a nivel cardiovascular, dolores de cabeza, letargo... A ver si aquí Andréu nos puede profundizar un poquito más. Sí, al final, aparte de lo básico que sería esa apariencia roja que tienen muchos culturistas, que los ves y dices, o sea, están más rojos de lo habitual, y es por esto, por este hematocrito más alto. Pero a mí lo que más me preocupa o lo que más quiero concienciar, que es la base y el fundamento de este programa, es el tema de los ictus, los infartos, las isquemias de diferentes órganos, como sería el riñón, como sería el hígado, como sería el intestino, las trombosis en miembros, que podrían producirnos incluso la pérdida de un miembro, o isquemias o incluso necrosis de algunas zonas, amputaciones de dedos, etc. Serían casos más extremos, pero sí que se ha visto en pacientes con hematocritos altos, que se han deshidratado, por ejemplo, que han tenido infartos agudos de miocardio. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ya que son patologías graves, y sobre todo, que es algo que conocemos que puede pasar, sabemos cuál es la causa y tenemos recursos para poder solventarlo. Entonces, me gustaría que la gente tomara conciencia en ese sentido. Esto que has comentado tú de la cara roja y tal, es muy típico, ¿no? Cuando vemos el típico usuario de gimnasio que se está preparando y tiene una gran retención de líquido, pero es mucho más evidente todavía los típicos vídeos de espalda, cuando hacen doble bíceps o aprientan la espalda, y se ve una tonalidad incluso morada, ¿verdad? Por la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre. Vale, entonces, si quieres, pasamos primero a comentar cuál es el mecanismo por el que aumenta el hematocrito. Por otro lado, una causa fundamental, por ejemplo, es la hipoxia, es decir, los pacientes fumadores, los pacientes que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obsesiva crónica, incluso ciertos asmáticos, bronquíticos crónicos... Estos son pacientes con síndrome de apnea del sueño, que es algo bastante frecuente en nuestro mundo por el exceso de peso, esas pausas de apnea, esos ronquidos nocturnos, por eso insisto mucho a los atletas que se hagan estudio de esto. Por otro lado, serían las principales causas por las que aumenta el tabaco también, que es algo bastante frecuente. Son las principales causas por las que aumenta el hematocrito. También habrían ciertas enfermedades, como serían enfermedades hematológicas, la más frecuente es una que se conoce como policitemia vera, que es por una mutación de un gen, pero bueno, no nos vamos a meter tan en profundidad. Y tampoco vamos a hablar tan técnico, ¿no? Porque bueno, al final son enfermedades que no es lo más común y habría que tratarlo como un tema específico. Claro, también ciertos tumores, como tumores renales o tumores cerebrales, pero bueno, esto no es lo más frecuente. Y luego, en el ámbito del culturismo, es por el uso de la testosterona. Es decir, la testosterona lo que produce es un aumento del hematocrito por dos vías, Fran. En primer lugar, por un estímulo de la síntesis de EPO, de nitropoyetina, que todos lo conoceréis del ámbito del ciclismo, ¿no? Que es lo que usan los ciclistas para aumentar su hematocrito. El famoso EPO, que hace años se utilizaba para mejorar el rendimiento, incluso en el culturismo, y era muy peligroso por eso, por el aumento en la eritropoyesis, ¿no? Que al final hacía que el hematocrito se disparase. Pero bueno, eso... De hecho, algunos anabólicos son interesantes de cara a aumentar eso, ¿no? Como la oxenocoroma, la borbillona... Para tratamiento de anemias, incluso se estudiaron ciertos anabólicos o derivados de la DHT, incluso testosterona, para tratamiento de ciertos tipos de anemias, incluso en niños. Por esto, por este estímulo que ejerce sobre el riñón para aumentar la síntesis de eritropoyetina, que al final lo que hace es ir a la médula ósea, que es la fábrica de los glóbulos rojos. Entonces, hace que la fábrica tenga un estímulo para sintetizar más glóbulos rojos. Y por otro lado, mediante inhibición de una proteína que se conoce como... que se llama epsidina, que se produce a nivel hepático. Y esto lo que controla es el metabolismo del... O sea, la homeostasis del hierro. Básicamente, la absorción del hierro, ¿no? Para que la gente lo entienda, la epsidina lo que regula es la absorción de hierro. Sí, a nivel intestinal, exacto. Sí, esto se puede modular con el uso de ciertas sustancias. Claro, entonces, la epsidina lo que hace es, cuando se une al receptor, inhibe la ferroportina, que es lo que permite que a nivel intestinal se absorba el hierro. Entonces, lo que produce la testosterona es una inhibición directa de la síntesis de epsidina a nivel hepático. Es decir, por un lado, estamos aumentando la síntesis por un estímulo de la producción de EPO a nivel renal y por otro lado, estamos aumentando la absorción intestinal de hierro porque estamos inhibiendo la síntesis de una hormona que regula la absorción intestinal de hierro a la baja. Entonces, por un lado, fabricas más y por otro lado, absorbes más hierro. Tienes más biodisponibilidad de hierro y aparte la fábrica está funcionando más. Y luego también entra en juego la aromatización de esa testosterona, que el estradiol, el efecto que se ha visto que hace, es el mismo que la testosterona a nivel hepático. Es decir, inhibe también la síntesis de la epsidina. Entonces, también la testosterona y los esteroides anabólicos que aromatizan, también mediante esa aromatización de la estradiol, también favorece la inhibición de la epsidina. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen para que la gente, porque luego, de hecho, en la introducción nos dijeron que hacía falta una pizarra. A ver, esto no es una clase de la universidad y, de hecho, en la universidad ya últimamente no se utiliza ni pizarra. Tienes que ir con la grabadora. Entonces, vamos a intentar hacer un pequeño resumen para que no sea muy lioso para la gente y que al final les pueda servir. Entonces, ¿qué causas por las cuales el hematocrito se eleva? Seas usuario de farmacología o no. Hemos dicho, deshidratación, apnea del sueño, tabaco, altitud, o sea, incluso en el lugar que viváis puede afectar en los niveles de hematocrito. Deshidratación, algo muy típico. Chicos y chicas, hay que hidratarse bien. No es preciso beber todos los días 6-7 litros de agua, tampoco es preciso, pero sí una buena hidratación. Esto de tomarte dos vasos de agua al día no es lo más prudente y más si hacemos ejercicio. Luego, el tema del tabaco. Bueno, en el ámbito culturista, por el tema de la ansiedad y tal, se da mucho que hay usuarios de tabaco y luego esto sumado al uso de farmacología, pues bueno, el tabaco no te va a matar directamente, pero sí que es verdad que va a aumentar ese deterioro junto al anabólico y va a ser muchísimo peor, ¿vale? Y luego, pues bueno, a nivel de dieta y entrenamiento, antes de pasar a concienciar un poco del tipo de fármacos que pueden aumentar la absorción de hierro, aumentar el EPO y demás, sería conveniente dar unas pautas a nivel de entrenamiento, a nivel dietético, para que esto no ocurra. Ahora, ¿seas usuario o no de farmacología? Entonces, tenemos por ejemplo un alimento muy interesante que la gente no lo suele consumir y que seguro que lo conocéis todos por K-Green, que es el famoso pomelo. El pomelo tiene un efecto bastante beneficioso a nivel demograma. Sí, el pomelo lo que favorece es la favocitosis, que de forma más sencilla lo que es, es la degradación por parte de los macrófagos, que es una especie de basurero, de efecto basurero, de los glóbulos rojos. Entonces, el pomelo lo que favorece es que se degraden ese exceso de glóbulos rojos. K-Green lo utilizaba con otro objetivo, que era aumentar la biodisponibilidad del dianabol y de la oxandrolona lo utilizaba para otra cosa, pero bueno, se ha visto que el pomelo, incluso el extracto de pomelo, la naringina, que se puede consumir en forma de suplemento, consigue reducir los niveles y nos ayuda a controlar estos niveles de hematocrito. Y luego, a la hora de regular la dieta, Andreu, un usuario de fármacos realmente debería tener cuidado con alimentos muy ricos en hierro, precisamente por esto, porque estamos modulando la absorción de hierro a nivel intestinal y podemos favorecer el incremento de hierro. O sea, estas dietas muy ricas en carne roja, muy ricas en pescados azules, incluso en ciertas legumbres, pueden favorecer el aumento de hierro y, por lo tanto, el aumento del hematocrito. Incluso ciertos suplementos, como sería el caso de la vitamina C, que favorece esa absorción intestinal de hierro, en estos pacientes sería interesante limitarlo porque nos va a favorecer que absorbamos más hierro y ya lo estamos absorbiendo en exceso por ese inhibicio de la efidina que está produciendo el anabólico. Además, fíjate, esto es muy curioso porque si observas, la mayoría de a ti te llegarán muchas preparaciones semanalmente de diversos preparadores, de atletas, es muy común el mandar grandes cantidades de vitamina C y grandes cantidades de vitamina B o complejo B, incluida la B12. La B12 técnicamente aumenta la eritropoiesis también que va a favorecer a que el hemograma se altere y que suba mucho el hematocrito. Exacto. Incluso la vitamina B12 inyectable es algo que se suele utilizar comúnmente en muchas poblaciones también, buscando aumentar el apetito. Y todo esto, o sea, todo este conjunto en favor del incremento. Y luego, además, se une que en las puestas a punto se utilizan estas vitaminas por ser hidrosolubles, básicamente porque se orinan y entonces lo que provocan es una diuresis, para que me entendáis, lo que provocan es un aumento de las ganas de orinar, y esto hace que sueltes más líquido y se utilicen puesta a punto para poder conseguir ese punto de definición y afinar la piel. Entonces, el abuso de esa vitamina C, de ese complejo B, unido a esa deshidratación, como hemos dicho, y luego encima, si vivís en lo alto del cerro, pues imaginaos, ya tenéis el pack completo. Pero bueno, todo esto repercute en el hemograma. Claro, porque además, si te deshidratas, al final, el contenido global de las arterias, pues es la sangre, que lleva las partículas que hemos comentado, como las plaquetas, los leucocitos, los glóbulos rojos y el líquido. Si tú disminuyes el líquido, al final, la sangre está más concentrada, está más espesa, y por ese motivo, tienes más riesgo de trombosis, de infarto, de ictus, de isquemia, etcétera. Entonces, si quieres para ahora, podemos pasar un poco a comentar de los fármacos que se utilizan, cuáles son los que se ven, tanto en los estudios como luego en las preparaciones, que son los que más, que son los que más aumentan el hematocrito. En tu experiencia, ¿cuáles son los que has visto que más te aumentan el hematocrito? Pues sobre todo orales. A la gente que no te desprepa... Sí, no, me voy a basar, me voy a basar en mi experiencia personal de, bueno, de los años que he estado preparándome. Concretamente, el anadrol, que técnicamente es la oximetolona, y la boldenona, a partir de cierta dosis, también aumenta mucho el hematocrito. Pero, pero, llegados a cierto nivel, la cantidad de testosterona que se emplea también es bastante elevada. Y cuando no se obtienen niveles muy estables de testosterona, hay muchísimo pico. Esto es muy común en épocas de precompetición, que al final se hace uso de esteres muy rápidos y se suelen mezclar con esteres más lentos, ¿vale? Entonces, esos picos que no conseguimos mantener un nivel estable, digamos, como sería, como se puede, hacer a nivel médico, ¿no? Que lo que buscamos es una estabilidad hormonal, pues esos picos también yo he experimentado aumentos de hematocrito bastante fuertes. Y de hecho, cuando he tenido, cuando he hecho uso de esteres más cortos de una manera más frecuente, en dosis quizá más pequeñitas, es cuando más estable he tenido hematocrito. Entonces, oximetolona, testosterona y boldenona. Sí, vamos, en los estudios lo que se ve es lo mismo, es decir, los que tienen inicios de acción más rápido y esos picos más rápidos como serían los orales, los esteres cortos y luego la boldenona que no se sabe muy bien por qué mecanismo, pero sí que es verdad que estimula la eretropoiesis mucho más que otros inyectables, es decir, al final, cuanta más estabilidad tenga el fármaco en sangre, menos influye sobre el hematocrito. Entonces, es eso, los orales, dentro de los orales la oxi lo aumenta mucho, pero también cualquier tipo de oral, cualquier oral lo aumenta mucho más que cualquier inyectable y luego dentro de los inyectables la boldenona es la que más lo aumenta. Entonces, llegado a este punto, yo, por ejemplo, recibo muchos pacientes que están en TRT con un ester de vida larga como sería un cipionato o un enantato, el típico tex-tex, y veo que tienen hematocritos altos. Hay que destacar que cuanto más edad tiene el paciente, más responde la eritropoiesis a la testosterona. Se ha visto en estudios, se ha comparado pacientes jóvenes con pacientes más adultos de entre 20 y 30 años y luego pacientes entre 40 y 60 años y los del segundo grupo, los de 40 y 60 años con la misma dosis de testosterona, también el ascenso es lineal, es dosis dependiente, a más dosis de testosterona más aumento del hematocrito, pero se ve que en el grupo de los pacientes de 40 y 60 años, es decir, a mayor edad, mayor aumento del hematocrito. Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros para poder, ante un paciente que está en TRT por un hipogonadismo o por una andropausia que necesita esos niveles de testosterona y no son una dosis suprafisiológica, es decir, una dosis de TRT real? ¿Vale? Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros más allá de reducir la dosis para poder continuar ese paciente con su TRT a una dosis que le permita tener un correcto funcionamiento en su día a día? Sería más interesante administrar una testosterona de manera reiterada prácticamente diariamente, ¿no? En una dosis mucho más pequeñita y, en este caso, seguramente haga referencia a la liposomada, ¿no? A la que viene en forma de gel. El gel se ha visto que tiene menos efecto a nivel del hematocrito, o sea, se controlan mucho más los niveles del hematocrito cuando pasamos al gel porque mantiene unos niveles más estables en sangre, incluso que los estrés de vida más larga que en cierto momento tienen algún tipo de pico y son esos picos que ha comentado Fran cuando vemos esos ascensos del hematocrito. Entonces, en esos pacientes que están en TRT o si alguno nos estáis viendo y tenéis una alteración del hematocrito, que sepáis que hay otras formas y otras presentaciones de testosterona que os van a permitir seguir continuando con vuestro TRT, con vuestra calidad de vida y consiguiendo corregir estas elevaciones del hematocrito sin tener que suspender el TRT. Andreu, el tema este de lo que es la vida media del ester y demás tiene muchísima importancia pero ya no solo a nivel de hematocrito sino en general estradiol, efectos secundarios en general, o sea, conseguir esa estabilidad en sangre es ideal de cara a conseguir resultados y de tener una carrera deportiva longeva porque al final estamos evitando esos efectos secundarios nocivos que van a ser los que mermen realmente nuestra carrera o el uso de sustancias en un tiempo prolongado. Entonces yo creo que tener en cuenta que, por ejemplo, mucha gente recurre al famoso testex, al enantato, una vez en semana una dosis grande pues posiblemente no sea lo ideal. de hecho está ahora muy de moda hay cierta controversia de este tema ya lo tocamos tú y yo en un directo por Instagram que era el tema de las microdosis de testosterona bueno, en general se hablaba de todo, de cualquier tubo anabólico para evitar estos efectos secundarios. Entonces con el uso de testosterona sí que es verdad que yo en mi experiencia cuando hablamos de TRT real, ¿vale? de, digamos, de dosis a nivel médico sí que es verdad que hacerlo de manera más reiterada aunque sea inyectable en dosis más bajitas tiende a ser bastante más efectivo para conseguir unos niveles estables y evitar esos efectos secundarios. Es decir, el cipionato en vez de meterte el castañazo al principio de la semana pues repartir un microdosis en tres incluso cuatro días a la semana. ¿Qué pasa? Que tenemos la alternativa del gel que el gel al final es lo más cómodo no tienes que inyectar nada y luego además ese gel se puede realizar en fórmula magistral y jugar un poco con las dosis en función a, bueno, la actividad física del individuo las características generales del individuo en cuanto a su peso desarrollo de masa muscular etcétera. Comenta un poquito todos los beneficios que nos puede aportar el gel en ese sentido para que la gente se vea porque yo te digo una cosa esto va a ser algo o sea, no es que sea revolucionario pero yo creo que la inclusión de gel en las preparaciones a nivel profesional bueno, de hecho es que se está incluyendo ya es un tema bastante interesante Sí, al final la dosis la puedes poner tú la que quieras es decir, puedes individualizar la dosis que es algo muy interesante y aparte de eso es que mantiene unos niveles muy estables no tiene paso hepático no tiene paso renal no daña el riñón entonces es muy seguro de hecho incluso en pacientes que han tenido infartos o que han tenido trombosis hablando con sus cardiólogos se lo hemos comentado nunca nos han puesto ningún problema porque con el gel no hay tanto aumento de hematomitos de toxicidad hepática no hay daño renal es decir, se tolera evidentemente muy bien no podemos esperar los mismos resultados con el gel que con una dosis tan alta como sería la de un ciclo es decir, igual que te decimos una cosa decimos la otra evidentemente para un culturista profesional prepararse solo con gel sería inviable pero sí que puede incluirse dentro de las preparaciones como una alternativa y aparte que la dosificación de la testosterona se puede individualizar entonces es bastante interesante esto te voy a comentar porque hay mucha gente que, bueno, a mí en Instagram me escribieron dos o tres que me decían que habían utilizado el gel a modo TRT y les había subido el hematocrito entre otras cosas puede ser Andreu que por la vida media que tiene el gel si realmente no se sabe utilizar ni tampoco se sabe ajustar bien la dosis también produzca esa elevación de hematocrito a ver, al final es testosterona es decir, también puede producir cierta alteración del hematocrito y esto varía mucho dentro de los individuos es decir, igual que hay gente que aromatiza más y hay gente que aromatiza menos porque hay gente que tiene más, al final la enzima de la aromataza tú tienes un X número de enzimas hay gente que tiene más hay gente que tiene menos hay gente que tiene más predisposición a aromatizar hay gente que tiene más predisposición a elevaciones del hematocrito o hay no... En ese sentido lo ideal sería hacer un uso responsable sabiendo la vida media que tiene el gel o sea, al final entre 10-12 horas aplicar una segunda dosis en vez de meter una dosis muy grande por la mañana claro y de esa manera mantenemos unos niveles más estables y luego como ya hemos comentado un poco así por encima para que tampoco se haga muy largo y no sea hasta un rollo a nivel de suplementación si quieres Fran podemos comentar bueno, ya hemos comentado vamos a hacer una cosa Andréu le damos paso a nuestro invitado a Fede lo tengo ahí ya como yo soy de Pamplona y lo tengo como el toro de los San Fermines ¿sabes? cantando ya a San Fermín venimos y está ahí el tío que quiere salir ya con todo así que vamos a le damos paso y así que nos comente el que es lo que utiliza ¿qué tal Fede? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien con ganas de tenerte aquí muy bien la verdad que bueno, disculpadme que las cosas del directo desde que habéis empezado el directo no os he escuchado nada os lo he intentado transmitir por el chat pero no me habéis podido atender no te vamos a leer estamos ahí enfrascados y no te hemos mirado a ver, hemos comentado Fede hemos hecho una breve introducción hablando sobre el hematocrito los problemas que pueden acarrear qué fármacos son los que vemos que más aumentan el hematocrito y queríamos comentar contigo íbamos a comentar la suplementación entonces que nos comentes tú qué suplementación utilizas en este sentido tanto contigo mismo como con tus atletas cuando hay alteraciones a nivel de hematocrito o para prevenir estas alteraciones cuáles son los suplementos cuáles son los suplementos a los que sueles recurrir tú sí, bueno si atendemos a lo que son suplementos pues contaríamos con poca cosa realmente el extracto de pomelo y el dinositol y poco más y y luego aparte pues siempre están las famosas sangrías y y el adiro la aspirina infantil y y poco más está muy bien que hayas comentado esto de la aspirina baby y de las flebotomías porque es un tema que yo quería sacar y hay mucha controversia ¿no? porque se dice que al realizar una sangría una flebotomía una extracción de sangre para que la gente me entienda cuando donáis sangre a corto plazo se produce un efecto rebote en el cual el hematogrito baja alrededor de 4 o 5 puntos pero luego sube mucho más rápido ¿vale? y con el uso de adiro adiro es el nombre comercial de la aspirina infantil que son concretamente 80 a 100 miligramos lo que hace es parchea en el sentido de que la sangre la vuelve más líquida esto también bueno puede producir ciertos problemas además de los problemas asociados a nivel estomacal de de la propia aspirina entonces vamos a sacar el tema sobre eso ¿qué opináis? nebotomía sí aspirina sí no ¿qué decís? bueno yo siempre que se pueda evitar mejor evitarlo pero si en caso de que hayamos terminado una preparación que hayamos hecho una recuperación una limpieza con uno de los objetivos bajar el hematogrito después de ese tiempo nos hacemos una analítica y nos sale un hematogrito muy disparado ¿vale? si veo que está muy disparado yo ahí sí que aconsejo hacer la flebotomía vamos a donar sangre y bueno y seguir un proceso de depuración hasta que hasta que veamos que eso ese rango de hematogrito a un plazo de ocho o diez semanas ya está completamente fuera de riesgo digámoslo así y demás el tema de la aspirina yo la he utilizado en alguna preparación pero yo no la suelo mandar a prácticamente nadie igual alguna aleta avanzado de más edad que ya el hematogrito es algo que bajarlo cuesta mucho siempre hablo de unos rangos límites si yo veo una persona que tiene un hematogrito muy disparado obviamente le digo vamos a resetear hasta ya os hablo pues eso un hematogrito que nunca baja de 51 o 52 pues ahí igual si hay que empezar una preparación como para ir bajo seguro pues utilizaríamos el adiro yo tengo que decir que yo lo he utilizado y voy a contar una anécdota ahora que me ocurrió y es que tuve que hacerme una intervención pero vamos que era una chorrada un quiste de grasa muy superficial que tenía aquí vale y fui al dermatólogo y y me hicieron una pequeña intervención que en total era nada 10 minutos 5 minutos era abrirme un bisturí sacar el quistecillo de grasa y coser pero que pasa que estaba utilizando el adiro entonces empezó eso a brotar de sangre como si tuviese ahí un grifo y claro yo decía uy que raro digo joder que mala suerte que me haya enviado una vena o algo ¿sabes? y los médicos de hecho habían dos médicos entraron dos médicos no sabían como pararlo con un soplete intentando quemar la vena para bueno estuve prácticamente una hora ahí luchando de hecho se me quedó una cicatriz ahí y bueno para que veáis importante que si estáis tomando una aspirina o un adiro tienes que tenerlo muy en cuenta porque cualquier cosa ir al dentista y quitarte una muela cualquier chorradita que tal puede convertirse en una odisea sí 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 ese tema es delicado pero es un poco lo que tú has dicho según la idiosincrasia del atleta es decir su respuesta individual con el uso de fármacos o incluso las flebotomías pues bueno se puede emplear una estrategia u otra yo por ejemplo sí que estoy a favor de las flebotomías pero porque por ejemplo atletas que hacen temporadas muy seguidas realmente no tienen tiempo material para recuperar ese hematocrito pues digamos de una manera más natural totalmente claro por muchos suplementos que utilices por mucho cardio que emplees y demás cuesta mucho entonces una sangría nos está asegurando con medio litro de sangre una bajada mínima de cuatro puntos aproximadamente cuatro puntos que realmente es fácil quedarse en rango ¿qué pasa? que luego va a subir rápidamente pero bueno al final el culturismo de competición hay que abogar por la salud pero ya sabemos que la competición en sí no es sana entonces hay que ir con cuidado y ya está pero yo no estoy personalmente en contra pero sí que es verdad que hay otras maneras de hacerlo mucho más seguras y que bueno que quien no se dedica a la competición de alto nivel pues considero que sería inteligente hacerlo de esa manera ¿no? el uso de Adiro pues más de lo mismo tú Fede por ejemplo que has tenido muchísimos problemas a nivel digestivo pues tomar aspirinas también o antiinflamatorios pues en tu caso por ejemplo no sería lo ideal ¿no? ya no solo por el tema de la sangre que también hay que tener en cuenta que por ejemplo personas que estén diabéticas o gente que se suplemente con muchos ácidos grasos omega 3 omega 3 también tiende a diluir un poquito más la sangre pues son cosas que hay que tener en cuenta porque al final son fármacos y a más fármacos incluyas en la ensalada pues más complicaciones pueden ocurrir ¿no? Yo quiero volviendo al tema de la flebotomía el otro día justamente estaba hablando con otro preparador sobre este tema y yo le decía que había mucho rebote y él me decía que no que realmente no era así que luego no se compensaba de la misma forma en la que bajaba entonces él me decía se hace otra extracción y seguimos aprovecho que tengo aquí al doctor André para preguntarle esto es así o sea no hay un rebote tan grande como la bajada que te produce o sea es menor lo perjudicial que lo beneficioso en el caso de la flebotomía o es peor hacerla porque luego hay más rebote y más A ver es que lo que ha comentado Fede al principio es muy interesante y es la forma porque al final sabéis que Fede y yo trabajamos juntos bueno y Fran también con muchos atletas entonces sí que es verdad que de forma puntual igual que para los pacientes que tienen policitemia vera que es una enfermedad hematológica que tiene unos niveles de hematocrito muy altos de forma puntual se puede pautar una flebotomía y la hemos pautado cuando los niveles están muy altos pero no es nuestro recurso inicial es lo que es lo que siempre queremos decir de hecho yo creo que Fede estará de acuerdo conmigo es decir ¿por qué? porque lo que hace la gente es que va haciendo flebotomías de forma periódica sin hacerse analíticas y el problema que yo veo en las flebotomías es el siguiente el atleta para de competir se supone que es cuando tiene el hematocrito en mayor rango ¿no? se hace la flebotomía y luego se hace otra analítica a las semanas para empezar otra vez otra nueva preparación y lo que yo suelo ver es que el hematocrito está más alto después de la flebotomía que previo a la flebotomía y pese a haber hecho toda la preparación es decir sí que hay mucho efecto rebote es decir por eso a mí cuando trabajo con Fede o con Fran las flebotomías las dejamos como último recurso es decir primero intentamos hacer otras cosas ¿por qué? porque se ha visto o por lo menos yo veo en muchas analíticas que hay un efecto rebote bastante importante ¿por qué? porque el cuerpo no sabe que tú le has sacado sangre el cuerpo lo que detecta es que ha habido una pérdida porque piensa que le han pegado una puñalada o que ha tenido una herida tan grande entonces lo que se pone es a fabricar a fabricar a fabricar y aparte a nivel analítico algo que me parece bastante curioso en la gente que se hace flebotomías es que vienen con niveles de ferritina y de índices de saturación de la transferrina que son los depósitos de hierro y la cantidad de hierro que hay en sangre bajos es decir son gente que me dice es que estoy cansado es que me encuentro más débil tienen clínica como de anemia a pesar de tener un hematocrito muy alto aparte evidentemente por la sobreutilización del hierro para la síntesis de nuevos glóbulos rojos aparte por estas flebotomías también se pierde mucho hierro y la gente está más cansada entonces yo creo que sí que se pueden utilizar es decir yo no estoy totalmente en contra ni mucho menos igual que creo que vosotros tampoco pero no suelen ser nuestra primera opción o sea nosotros siempre intentamos tirar por otras cosas contra menos cosas utilicemos siempre mejor claro hay que tener en cuenta también Andreu al final el uso de fármacos la mayoría de fármacos vienen de de laboratorios que bueno no se sabe ni dónde los hacen y eso reúne muchísima cantidad de metales pesados en este sentido las flebotomías a nivel depurativo de la sangre pueden tener cierto sentido por cierto me acabo de acordar me acaba de venir se me acaba de iluminar la bombilla y es que en los famosos goteros detox ya hace un tiempo que venimos incluyendo el carnicor que es carnitina con un doble objetivo el primero es mejorar el perfil lipídico y el segundo es bajar el hematocrito ¿vale? todo esto por recomendación médica entonces ¿qué opináis? ¿lo habíais escuchado antes? el tema del carnicor yo personalmente no había escuchado eso sí que es verdad que el carnicor o sea lo que es la carnitina utilizada de esa manera tiene cierto efecto beneficioso a nivel hepático ¿vale? de hecho el alcar se utiliza en formulaciones para mejorar lo que es la salud a nivel hepático pero no no lo había escuchado para bajar el hematocrito la verdad por ejemplo Milos Sárcev aboga mucho por la Onagra además dice que sus entrenamientos ayudan a mejorar parámetros el aceite de Onagra sí aceite de Onagra manda en sus preparaciones para el hemograma sí sí que sí que lo había oído y aparte Fede esto lo hemos comentado tú y yo también el tema de cómo hemos modificado el tema de los goteros porque antes incluía mucha vitamina C que lo hemos comentado tú y yo muchas veces a dosis de 10 incluso 20 gramos si a mí me han llegado a poner 10 gramos de vitamina C una barbaridad y claro esta vitamina C favorece la absorción la absorción intestinal de hierro entonces eso también lo hemos modificado Fede en los protocolos que hemos ido estableciendo el tema de los goteros incluir la L-carnitina porque se ha visto que funciona en ese sentido incluir sustancias que mejoran la resistencia a la insulina que mejoran el perfil hepático y sobre todo disminuir a la baja estas dosis tan elevadas de vitamina C que luego al final producen esa sobrecarga de hierro y empeoran este problema del hematocrito es que me he acordado ahora justo y digo coño si esto lo hablé yo con Fede hace no mucho que lo hemos estado modificando el tema de los goteros porque antes sí que se ponían dosis muy elevadas y ahora nosotros las hemos disminuido muchísimo porque es que aparte no es necesario una dosis de hecho en regalaciones americanas esto igual Fede lo ha llegado a ver bueno Fede tiene mi edad y tú Andreu posiblemente hayas visto algo se utilizaba intravenoso 20 gramos de vitamina C y de hecho fue una moda hace 8 años era una moda que se veía en varios foros guiris y grandes atletas profesionales hoy día estaban utilizando 20 gramos porque decían que tenía efectos beneficiosos a sensibilidad a la insulina hacían que bueno que el cuerpo no tuviera un estado tan inflamatorio y en caso de cáncer podía ayudar a no padecerlo muy bien ahí estamos eso es lo que comenté yo al doctor Andreu que es que la persona que nos lo recomendó nos había dicho que no había visto en la planta de oncología como le administraban estas megadosis de vitamina C a los pacientes enfermos con cáncer con cáncer sí estos pacientes muchas veces son anémicos entonces claro en esos pacientes no hay ningún tipo de problema porque muchas veces esa inflamación crónica que produce el cáncer genera un tipo de anemia que se conoce como anemia de trastornos crónicos y en ese caso la vitamina C no viene mal porque aparte nos va a favorecer esa absorción intestinal de hierro aparte de ese efecto antioxidante que estáis comentando de la vitamina C para el tema del cáncer para los radicales libres y todas esas sustancias nocivas que producen las células cancerígenas en nuestro organismo y aparte que favorecen la actuación de nuestro sistema inmune pero claro es que en el mundo del culturismo por eso lo hablamos Fede y yo y estuvimos debatiéndolo un poco y dijimos que realmente en el mundo del culturismo no es el mismo paciente no es el mismo paradigma entonces claro que sí que para unas cosas es muy buena la vitamina C evidentemente incluso a esas dosis puede tener sentido en ciertos momentos puntuales en ciertos pacientes como serían los pacientes de cáncer pero yo creo que llevado al ámbito del culturismo yo no le veo ese sentido y no y que realmente realmente lo escuchas y es una puta locura o sea escuchar eso es en plan hay que estar un poco zumbado ¿no? Bueno para que el tema del extracto de pomelo lo has probado alguna vez yo lo utilizo yo lo utilizo lo utilizo bueno me lo recomendó Andreu y lo utilizo y lo recomiendo muchísimo a mis atletas os iba a decir a ver si podemos desglosar un poquito para que la gente se lo apunte suplementos naturales y ahora hablaremos del apoyo farmacológico para ayudar al hematocrito entonces en este caso extracto de pomelo yo lo introduzco en tres tomas al día mañana mediodía y noche si hago una diferencia más o menos de unas ocho horas prácticamente pues en el desayuno en la comida de mediodía y en la cena lo utilizas en gotas con el agua ¿verdad? yo lo utilizo en gotas pero también lo hay en cápsulas vale también lo hay en cápsulas y luego bueno siempre recomiendo pues según el fabricante pues mirar la etiqueta del prospecto y ver y ver la recomendación del fabricante de cómo tomarlo porque igual la dosis recomendada para mi frasco son 15 gotas y para otro frasco son 20 entonces claro claro siempre recomiendo pues eso mirar el tema del fabricante y lo recomiendo funciona bien lo recomiendo ya lo estoy recomendando prácticamente a todos mis atletas el que el que no se va a preparar se lo recomiendo en la regulación el que no en la preparación o sea lo he convertido en un básico lo utilizo mucho y el IP6 también lo usamos bastante siempre que los niveles de cerritina estén bien porque el IP6 lo que hace es bloquear la absorción intestinal de hierro el extracto de pomelo lo que hace es favorecer la degradación de los glóbulos rojos en exceso a nivel de los macrófagos entonces siempre que los niveles de cerritina estén bien el IP6 también es algo que Fede y yo bueno y Fran también nos gusta incluir y la verdad es que nos a mí el IP6 Fran y Spinn me lo llevan mandando años añísimos a ti Fran supongo que también de hecho hombre tiene un efecto beneficioso a nivel lipídico el inositol mil miligramos en la cena es la dosis habitual en preparaciones de digamos alto nivel exactamente y luego a nivel de farmacología Fede algún fármaco que te haya funcionado en este sentido el adiro de 100 el adiro de 100 y al final es un parche o sea el adiro al final es como la donación el adiro de 100 lo que hace es como digamos prevenirme mientras me lo tomo que no que no se me produzca un trombo o alguna mayoría de estas vale de hecho la medicación que llevan a los enfermos de los capas y un ictus si un infarto o hipertensos es la medicación que les dan precisamente para eso y y bueno el adiro es un antiagregante plaquetario que lo que evita es que evidentemente si tú tienes la sangre muy espesa los glóbulos rojos que se vayan depositando que las plaquetas se adhieran a esos glóbulos rojos y produzcan en ese momento un ictus o un infarto entonces lo previene y el tema del tendisartán exacto eso quería decir también esto también va para un programa el tendisartán si es que el tendisartán al inhibir el sistema reina angiotensina aldosterona disminuye la síntesis de EPO a nivel renal también y se ha visto que controla el hematocrito entonces siempre siempre que tengo pacientes que y bueno Fede lo sabe los atletas que hemos tenido o con Fran que tienen esto siempre les ponemos lo mismo el extracto de pomelo el IP6 siempre que los niveles de hierro y de ferritina estén bien que eso suele ser una limitación en caso de que se hayan hecho una flebotomía y luego añadir el tendisartán que aparte de todos los beneficios que tiene a nivel de protección renal cardíaca de la tensión del perfil lipídico de la glucosa etcétera nos ayuda mucho a controlar estos niveles del hematocrito pero siempre haciendo controles y analíticas por el tema del potasio es decir es algo que puede limitar bastante porque una hiperpotasemia puede ser muy peligrosa entonces es algo que hay que evidentemente siempre que lo ponemos Fede les mandamos la analítica a las 6-8 semanas para que nos envíen cómo están sus niveles sus niveles de potasio evidentemente y aparte Andréu respecto al telmisartán es lo que yo he podido ver con dosis muy bajas de 20 miligramos no hay una gran mejora es a partir de 40 cuando realmente se nota se nota esa mejora ¿qué nos puedes decir de esto? Generalmente sí sí que he visto algunos que les he empezado por 20 y les ha mejorado bastante pero también porque coincide con que les bajas el anabólico evidentemente al bajar el estímulo disminuye la eritropoiesis les hemos pasado al gel o les hemos pasado una dosis de TRT porque ya no están en competición y se ajusta la dieta también a nivel de proteínas menos proteína animal claro evidentemente y entonces con esa dosis de 20 hemos tenido buenos resultados pero sí que es verdad que en general solemos tirar con dosis de 40 de inicio también es verdad que es gente que usa dosis más altas entonces también siempre hay que en la dosis del telmisartán hay que ajustarlo un poco al nivel de farmacología que esté llevando la dieta bueno pues como soporte hemos dicho no citol IP6 extracto de pomelo naringina también serviría ¿no? como alternativa sí bueno la naringina es el extracto de pomelo claro el extracto de pomelo sí sí es lo mismo alrededor de 300 miligramos por dosis porque la naringina suele venir en cápsulas más que sí vale y telmisartán bueno con eso tendríamos controlado ahora a nivel dietético proteína animal reducirla incluir quizá un poquito más de proteína vegetal y luego en cuanto a entrenamiento el cardio ¿no? el cardio que muchas veces la gente lo utiliza como medio herramienta de pérdida de grasa cuando realmente el cardio lo último entre comillas que ayuda es a perder grasa ¿no? tiene otra serie de beneficios a nivel cardiovascular como su propio nombre indica en este sentido puede ser muy interesante ¿qué opinas de eso? Fede no hace cardio de nunca claro me reía por eso porque porque tienes toda la razón tienes toda la razón y y es así es así el cardio tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular pero lo que es la pérdida de grasa correr es de cobardes para mí es entrenar fuerte sobre todo entrenar fuerte y dieta ya está bueno eso es un punto importante o sea realizar un entrenamiento realmente fuerte ya engloba los beneficios del cardio y del propio ejercicio anaeróbico es que si tú estructuras inteligentemente un entrenamiento puedes incluir ambas cosas en el mismo entrenamiento o sea no tienes realmente por qué hacer cardio conmigo 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 Gracias por ver el video.